Allí me senté a mirar Una estrella a la orilla del mar Y una voz que escapó de la muerte En susurro se atrevió a preguntar Dígame por favor si es verdad que renunció Dígame comandante si es cierto que claudicó Porque de lo contrario cuente usted con un soldado Y aunque me cueste la vida siempre estaré a su lado Sentí que de las entrañas del pueblo venezolano Ya no me podrán sacar Porque este amor es sobrehumano La semilla retoñó Ahora es fruto y se me enterá Coseca de corazones que creció Y se hizo bandera Y como he renunciado jamás Ni renunciaré Y al compromiso asumido Yo nunca defraudaré Al César lo que es del César A Dios lo que es de Dios Y al pueblo lo que es del pueblo Es lo que reclamo A viva voz Y a las puertas de la muerte Sintiéndome condenado Pedí que me despojar De todo grado alcanzado Para morir con el orgullo de ser Lo que siempre he sido Lo que siempre he sido Para morir con el orgullo de ser Un simple soldado Turiamo, 13 de abril de 2002 Al pueblo venezolano Y a quien pueda interesar Yo, Hugo Chávez Frías Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Declaro No he renunciado al poder legítimo Que el pueblo me dio Para siempre